Doctor Alduzin, por ejemplo, aquí doña Noemi de Puerto Rico, que ahora que usted mencionó Mateo 24, dice, ¿dónde se encuentra esto de la Biblia? Que la higuera simboliza a Israel, entonces, y uniéndolo con este tema de estas profecías. Bueno, Israel, ¿verdad? Es el símbolo de la higuera. O sea, hay varios árboles para representar a Israel. Hay árboles que lo representan nacionalmente o de manera diferente. Por ejemplo, la higuera es el último árbol que florece, ¿verdad? Y hay tres árboles en la Biblia. El olivo, que representa bendiciones. La vid, que representa, ¿verdad? El sistema judío y la higuera, que representa la resurrección o la conversión de Israel finalmente a el Mesías. Así que cuando en Mateo 24 se habla de esta higuera, está representando a Israel. Y para poder confirmarlo, vemos que antes, un día antes de que Cristo hiciera esta profecía, maldice a una higuera. Y quedándonos a entender que la higuera representa a Israel. ¿Por qué? Porque no da fruto. Entonces, vemos que hay íntimamente, al maldecir Cristo, el día anterior a esta profecía, a la higuera, está dándonos a entender que se refiere a Israel sin ningún lugar a dudas. Aquí, bueno, preguntan de Colombia. No voy a mencionar el nombre. Dice, buenos días, doctor Armando Alduzin. ¿Qué tengo que hacer como cristiano que me he separado de Dios? Vivo con una mujer, la cual no es cristiana. La debo dejar para volver a reconciliarme con el Señor. Gracias. Bueno, claro, ¿verdad? El matrimonio, aquí en México, por ejemplo, no hay tal cosa como matrimonio por la iglesia. En Estados Unidos, un pastor sí puede casar aquí en Estados Unidos a una pareja. No sé en Colombia cuáles son las leyes, pero en México, para poder casarte, te casa un juez de lo civil. Y después, ya que el juez te entrega el certificado de matrimonio, ya estás casado delante de Dios. Y posteriormente, si quieren hacer una fiesta, una reunión, donde un pastor bendecimos al matrimonio. Cuando no casamos a nadie, el pastor en México no puede casar a nadie, ni un sacerdote católico tampoco. El que los case es el juez por lo civil, se reconoce después delante de la religión a la que pertenezcan este matrimonio. Así que, si tú vives con una persona que no estás casado con ella, es importante saber si esta persona estaba divorciada y te casaste con una divorciada, o con una viuda, o si tú también estabas antes reunido y abandonaste tú a tu esposa. Pero es importante la reconciliación para poder tener la bendición de Dios. Ellos viven juntos, parece, pero ella no es cristiana. Sin casarse. Sin casarse. Me imagino que si la ama, que se case. Se case y... Sí, porque están viviendo en amaciato, ¿verdad? Se ama y la Biblia prohíbe la fornicación. O sea, el sexo solamente puede ser usado bíblicamente dentro de la dimensión del matrimonio. Nunca antes del matrimonio y ya estando casados con ninguna otra persona que no sea tu esposo o que no sea tu esposa. Dice aquí Doña Rocío, también me podría explicar más minuciosamente, dice ella, si en el milenio nosotros los que venimos con Cristo tendremos familia y cómo será nuestro cuerpo físico. Gracias, dice ella. Bueno, en Isaías capítulo 65, en el Antiguo Testamento, se menciona claramente o se describe las condiciones en las que vamos a vivir durante el milenio. Dice en Isaías 65, versículo 22 en adelante, que no vamos a edificar para que otro habite. O sea, la envidia y los celos durante el milenio va a estar muy, pero muy difícil que existan porque, repito, Cristo estará juzgando con bala de hierro. Y sabemos que durante el milenio todavía va a haber pecado durante el milenio porque va a haber muerte y, además, el milenio no son los cielos nuevos ni la tierra nueva. Esto es muy importante. La ecología dentro del milenio va a ser una restauración parcial. O sea, todavía va a haber mar, todavía va a haber problemas en la vegetación. Sin embargo, los animales van a perder su fiereza, pero va a haber pecado todavía durante el milenio porque va a haber muerte. Y dice el versículo 23, que en el milenio no vamos a trabajar en vano ni vamos a dar a luz para maldición porque somos linaje de los benditos de Jehová y nuestra descendencia con nosotros. O sea, en el milenio continuará la reproducción. Si vamos en el milenio a estar hombres y mujeres, pues no vamos a estar mirándonos, ¿verdad? Como los chinitos, nomás milando. O sea, si el sexo Dios lo diseñó y lo creó para que pudiera tener el hombre relaciones con la mujer, pues es lo normal que si va a haber hombres y mujeres, va a continuar la reproducción. Ahora, en cuanto a qué cuerpos tendremos, lo dice claramente el libro de Filipenses en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en el capítulo 4. Y dice Filipenses, perdón, capítulo 3 de Filipenses, versículo 20, Filipenses 3, 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de lo también esperamos al Salvador, a Jesucristo nuestro Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea, o sea, nuestro cuerpo resucitado va a ser igual, semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestro cuerpo resucitado será semejante al cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Y cuando Cristo resucitó, número uno, no tenía sangre. Recordamos que el apóstol Juan escribe en su Evangelio de Juan que se acercó y vio una gota de sangre mezclada con agua que salía del costado donde el centurión había atravesado el cuerpo de Cristo, de la izquierda hacia la derecha. Y ahora la cardiología moderna nos da testimonio que cuando el agua se mezcla con la sangre es por una ruptura del pericardio. El pericardio es una capa que envuelve al corazón, así que cuando Cristo murió, murió porque completamente la mezcla del agua con la sangre nos implica que no había absolutamente nada y que su corazón estaba completamente traspasado. Así que no vamos a tener sangre cuando resucitemos, porque ahorita la sangre es la vida de nuestro cuerpo mortal. En segundo lugar, Cristo, cuando desaparece a los discípulos, atraviesa la pared y los discípulos se sorprenden cuando se acerca a Tomás a tocar el costado de Cristo y cuando Jesús le dice a Tomás, acércate y pon tus manos en mis manos, Tomás pone sus manos y no atraviesa la mano, toca algo físico y toca algo físico cuando toca a su costado. ¿De qué nos habla esto? De que el nuevo cuerpo, en segundo lugar, va a poder materializarse y desmaterializarse a voluntad. El cuerpo físico de Cristo no estaba constituido ya celularmente como está el nuestro, pudo atravesar la pared. Ya la materia molecular no podía impedir que atravesara el cuerpo Jesucristo. Así que nuestro cuerpo podrá transportarse igual. En tercer lugar, cuando Cristo resucitó, la fuerza de la gravedad, que es una de las leyes cósmicas, cuando ascendió al cielo, Hechos capítulo 1, vemos que la fuerza de la gravedad no detuvo el cuerpo de Cristo. En tercer lugar, nuestros cuerpos resucitados ya no van a estar sujetos a las leyes cósmicas que existían y que existen actualmente en el universo. Y finalmente, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando Él resucitó en el camino de Maús, ¿se acuerdan? Cuando iba con los discípulos, comenzaron a comer pescado y miel. O sea, la condición interna de Cristo interiormente, no sabemos qué intestinos vamos a tener ni qué clase de digestión, pero vamos a seguir comiendo. Porque así lo dice también Isaías 65. ¿Qué tipo de comida? No lo sabemos, pero Jesús consumió pescado y miel. Wow. Ok, yo paso a esa receta. Hey, qué alegría tenerte por acá. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana. Así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición.